¿En un gimnasio de CrossFit? Eso es. ¿No te dejan entrar? Nos echan de muchos. ¿Os echan? Al principio todo bien, pero luego imagínate, yo entreno... O sea, yo necesito entrenar con gente que pese como yo. Vale. Con otros como yo. Con otros toros. Eso es. Y vamos ahí, 10 salvajes, a entrenar en un gimnasio donde el jefe está ganando dinero. Dejan el batería trancado. Dicen, venga, ya, iros de aquí, coño. Me dicen, te puedes quedar tú, pero que el resto ya no... No les gusta que vayan 10, claro, tan fuertes. La gente diciendo, pero si yo vengo aquí porque me he divorciado y quiero follar. ¿Por qué? Pero no. Pero, ¿por qué? No os dejan, ¿eh? No os permiten. Ahora estamos en un box que es del hijo de mi entrenador, que es propio, entonces es muy cercano. Y quiera o no, nos tiene que dejar. Hijo de entrenador tuyo de judo. De Kino Ruiz, que es mi entrenador, su hijo, David Ruiz, y entrenamos ahí en Brunet. Tenemos una foto de Kino Ruiz, entrenador de Nico. Gracias.